Hola, si están de pie los invito a tomar asiento para que no se caigan de espaldas. Este es el tercer capítulo de los escándalos de este gobierno, que comenzaron con 430 millones de pesos entregados a una fundación en Antofagasta y que ya en el segundo capítulo llegó ni más ni menos, que a 112.797 millones de pesos de platas destinadas a todo lo que podemos llamar agrupaciones Proborich. Ahora les voy a dar el nuevo cómputo, así que afírmense. Sumándolo entregado a la fundación de una amiga de Michelle Bachelet, más dinero a otras fundaciones pro gobierno, la cifra sube a 124.426 millones de pesos. Con estos fondos mal usados el gobierno podría haber hecho lo siguiente, construir más de 4.100 viviendas, comprar más de 4.700 carros policiales, 2.100 ambulancias totalmente equipadas, construir más de 20 puentes, 50 escuelas, 50 consultorios equipados o incluso comprar 500 mamógrafos. ¡Vergonzoso! Porque más allá de todo lo que podrían haber hecho en obras de infraestructura y seguridad, en el campo de la salud se podrían haber salvado miles de vidas y no haber tenido más de 10.000 fallecidos en los últimos 4 meses por no haber sido atendidos en la red de salud del Estado. Corrupción, robo, despilfarro, pérdida de vidas por negligencia, elija la que ustedes quieran, porque todos calzan.